Te digo, dimos la lista de los que viajan a la pertemporada y... Quedé afuera, ¿no? Estabas abajo el micro. Estabas abajo el micro. Siempre la tengo que perder atrás. ¿Sabes qué? La vida vuelve. Como lo limpiaste a Maxi López una vez, ahora, ¿viste? La ruedita hace así. No, no me acuerdo yo. ¿Cuándo lo limpió a Maxi López? Pero Maxi para que aprenda. ¿Lo limpió? Maxi para que aprenda. ¿Cómo fue? No sé. Nada. Fue figura en Mar de Plata contra Boca y llegó tarde a la subida del micro para ir al aeropuerto. Y se fue a Lemgo. Estaba un rato, Maxi. Y el martes, al entrenamiento, llegó 45 minutos tarde y cuando fue a la lista de la Copa no estaba. Es una lección. Pará, pará que no me acuerdo. O sea, ustedes van al Minela, van a Mar de Plata. Sí. Se concentran. ¿Juan con Boca? Jugamos con Boca al torneo de verano. ¿Gana? Fue figura, sí. ¿Gana River? Sí. ¿Figura Maxi López? Sí. ¿Y? Salíamos el domingo a las 8 de la mañana para Buenos Aires. A las 8 se cerraba la puerta. ¿Y? No estaba. Fui por el aeropuerto. ¿Lo dejaste abajo? Lo dejamos en el hotel. ¿No lo esperaste? No. ¿Que fue en taxi del aeropuerto? Ah, sí, fue en taxi. Se fue en taxi, llegó al aeropuerto, subió el avión con el resto del plantel. El martes, entrenamiento a las 9 de la mañana, llega a 9.40. ¿Para qué le dijiste al aeropuerto? ¿Algo? ¿Le pusiste carita? Cara, nada más. Carita. Y sabía que había cometido un error. Era muy pibe, ¿cuántos años tenía? Y... 20. ¿20? 19, 20, sí. Bueno, entonces llegan a Buenos Aires. Buenos Aires, cada uno a su casa. Marte, entrenamiento. Entrenamos a las 9, llega a 9.40. 9.40 a la casa, no se cambia. ¿No se cambió? No. Y el miércoles había que entregar la lista de la Copa. Las Libertadores. Las Libertadores. Para la primera fase. Y no estaba en la lista. ¿Lo dejaste afuera? ¿Lo explicaste o no hizo falta? Le dijiste, mirá, por esta... No, no hizo falta. Falta. No, no hizo falta. Está muy bien. Es una elección. Vieron compañeros a decirme de por qué Maxi no estaba. Y le dije, no estaba porque no llegó a horario al micro en Mar del Plata. 40 minutos tarde, entonces creo que a los chicos hay que encaminarlo. Claro, es una elección. Y bueno, la terminó, la rompió en el torneo local. Por eso lo variamos mucho. Sí. Y después cuando se abre la lista de la segunda fase... Ahí lo incluiste. Sí, estuvo adentro. ¿A quién pusiste en el lugar suyo? ¿Te acordás, no? Y a algún chico de inferiores. La tercera. ¿Cuando lo dejaste afuera te dijo algo? No, nada. ¿Nada? No, nada. Y por llegar tarde al micro y por llegar tarde a la práctica, ¿te dijo algo? ¿Le pediste explicaciones o no? Sí, conversé, pero más que nada para hacerle ver la falta. Pero bueno, para mí las cosas que me decían no... ¿Y a partir de ahí cambió la conducta él? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿sirvió? ¿Sirvió? Sí. De la copa le limpió Gustavo, ¿eh? Ya tú...